En el Estadio Municipal de Las Condes comenzó una entretenida actividad deportiva que contó con el arranque inicial del alcalde Joaquín Lavín. El pack 2x1 Fitness de verano es una actividad gratuita que parte a las 10 de la mañana con dos horas de clases de zumba y luego a las 12 horas los participantes podrán refrescarse en la piscina. Es súper buena la iniciativa porque es ejercicio sano y después termina ahí en el agua con todo el calor. Es una forma de hacer deporte, salud, impartir felicidad, no te quedas en la casa haciendo las cosas, viene a pasarlo bien, a disfrutar, a bailar. Es una buena iniciativa y para fomentar más el deporte. Uno siempre ve mujeres en zumba pero es solamente venir a bailar así que vengan a disfrutar. Es perfecta la iniciativa única, maravillosa que sea el día sábado, tú puedes, estás libre. Todos los sábados de enero se realizará esta actividad gratuita en el Estadio Municipal ubicado en Avenida Paul Harris Sur 701.